Una menor de tan solo seis días de nacida sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en sus dos tobillos. Los médicos de la clínica bolivariana le practicaron un chequeo para detectar hipertensión arterial congénita, pero al parecer una mala práctica en el examen le originó las lesiones. Llegó una enfermera más o menos tipo 7 y se llevó la niña a hacerle un examen. Se demoró más o menos 20 minutos, pero ella misma no fue la que me devolvió la niña, sino que la mandó con otra enfermera. La enfermera se la dio a la mamá y se fue. Cuando mi mujer empezó a ver que la niña lloraba mucho y se quejaba, cuando le estapó los pies tenía las medias llenas de sangre. Entonces ella se preocupó y llamó a la enfermera encargada y le dijo ¿qué es lo que pasa? Cuando le quitaron las medias, la media se vino con todo y piel. A la bebé recién nacida tendrá que realizársele injertos en las heridas para poder salvarle los talones y está a la espera de que la Fundación Universitaria San Vicente le practique la cirugía. Por su parte, la Clínica Universitaria Bolivariana reconoció fallas en el procedimiento al realizarle el tamizaje a la bebé. Lamentablemente surgió una complicación en la aplicación del protocolo que fue, digamos que aplicado con todas las pasos y normas que la evidencia científica obliga, con un lamentable resultado inesperado en la piel del bebé. Tanto la EPS de la menor como las dos clínicas correrán con los gastos médicos que requiera la bebé para su recuperación.